Cara nació y se crió en el Bronx, Nueva York, la menor de cinco hermanos. Su padre, Gaspar Cara, trabajador de una fábrica de acero y saxofonista jubilado, era puertorriqueño, y su madre, Luisa Escalera, acomodadora de cine, era cubana. Cara tenía dos hermanas y dos hermanos. Comenzó a tocar el piano de oído, estudió música, actuación y comenzó a tomar clases de baile cuando tenía cinco años. Se inició a la televisión de habla hispana cantando y bailando. La máxima popularidad de su carrera llegó al actuar en la película. En 1980, fama en el papel de Coco Hernández, así como interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de esta película. Tanto la canción estuvieron nominadas al Oscar por Mejor Canción Original, ganando el premio por la canción homónima. En la serie televisiva su personaje se asignó a la actriz Sarah K. Kempel. Anteriormente, en 1978, participó en Raíces, Las Nuevas Generaciones, secuela de la serie de televisión. Participó también en la banda sonora de la película Flashdance. El tema principal, Flashdance What a Feeling, le volvió a otorgar el Oscar en 1983 a la Mejor Canción Original, así como el premio Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Femenina Pop en 1984. Lanzó a la venta dos álbumes durante los años 1980, Anyone Can See 1982 y What a Feeling en 1983. Se casó con Conrad Palmezano, doble para escenas arriesgadas de Hollywood, en 1986. Se divorciaron en 1991. Anteriormente actuó como cantante junto con su banda What Caramel. Llegó a la cima de la fama con los temas de las exitosas películas fama y Flashdance What a Feeling, el cual recibió el Oscar de la Academia y el premio Grammy de 1980 y 1982. También participó en la película Flashdance, la cual es considerada una de las películas más taquilleras de la década de 1980, y también es considerada un clásico de la década, además de ser galardonada en los premios Oscar, BAFTA, Globo de Oro y Grammy, entre otros. Su tema Fast Dance What a Feeling es uno de los temas más representativos de la década de los 80, principalmente por brindarle en el año 1983 un premio Oscar al filme y a la mejor canción, ganando también un premio Grammy en 1984 por Mejor Interpretación Vocal Femenina, el cual se ubicó en el primer lugar de las listas de popularidad en Estados Unidos y en el segundo lugar en el Reino Unido. Kara murió en su casa en largo, el 25 de noviembre de 2022, a la edad de 63 años. Según información periodística, la estrella sufría de ateroesclerosis e hipertensión, lo que le habría causado la muerte.